Baby, ¿qué me hiciste? ¿Qué tienes al ritmo? Lento y sexy Vamos pa' la playa y ponme tres, esta noche vamos a gozar Frente a la marea dijo, ven, ven, ven Bajo las estrellas le besé Eh, 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 el caribe en celo por tu piel, piel, piel Yo le desafío y le besé Ella está pa' que la roce, pa' que le la encandela Pa' que la mande el vivo, el tiento y la campela Ella me desafía, por eso me desordena Me interesa lo que trae, ese cuerpo de sirene Por eso es que la tomo, la beso y la jalo Ella me dio permiso pa' acordarme bien malo Me tiene loco, con ese saco No importa, te marquen la noche de nosotros, vamos Tu whisky, yo miel, hacemos combinación que el comic Yo vestido blanco y tú, en esta noche vamos a aprender No puedes resistirte a mi piel, piel, cuando yo te tiro a la pared No puedes resistirte a mi piel No puedes resistirte a mi piel No puedes resistirte a mi piel